Yo te doy permiso para que te vuelvas a enredar con ese miserable. Quiero que te embaraces lo antes posible. Ese tipo te gusta, ¿no? Mi amor, te ruego que vengas hoy en la noche a mi casa. Tengo algo muy importante que decirte. Algo que necesitas saber. Por favor, no faltes.